El comisario Jesús Alberto Medina, de la Policía Nacional de Tránsito en el Progreso de Oro, trabaja de la mano con los miembros de la Comisión Vial, esto en la instalación de reductores de velocidad en varias calles y avenidas. Lo que se busca es disminuir los accidentes viales en dicho municipio. Pues sí, la Dirección General de Tránsito, a través de su directora, ha decidido nombrarme como nuevo jefe de departamento de tránsito. Y pues venimos con todos los ánimos de trabajar, de poner a disposición de la ciudadanía nuestro conocimiento y colaborar en la máxima posible al reordenamiento vial. Este día no se está atendiendo porque no hay fluido eléctrico. Así es, como ustedes pueden constatar, no hay fluido eléctrico y no se puede emitir licencia, pero de igual manera nosotros, nuestra labor en el campo, en la ciudad, la estamos cumpliendo. ¿Se vendrá un nuevo refuerzo de personal o se mantendrá con lo que viene? Bueno, como siempre, pues, en nuestra Policía Nacional tenemos poco personal, tenemos poca logística. De igual manera, pues, no es una excusa, no es motivo, porque tenemos nosotros la voluntad para cumplir con nuestras labores. Ya solicitamos a nuestra prioridad que se nos fortalezca con personal, así como con vehículos y motocicletas. Pueden ver ustedes que a la Policía Preventiva ya le vino un lote de motocicletas. De igual manera, nosotros estamos esperando también en los próximos días que nos venga con este tipo de apoyo logístico y personal. ¿Los horarios que se están atendiendo para la atención al ciudadano sobre lo que es la emisión de licencia? La emisión de licencia, pues, se está atendiendo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Todo está siendo debidamente pagado en cada una de las agencias bancarias? Se atiende previa cita y pago de acuerdo al tipo de licencia que va a solicitar, si es renovación, si es primera vez, en el banco. Y que cumpla con los requisitos como ser los exámenes físicos y psicológicos. El informe de Lenin Mengíbar para Noticéis, el canal del pueblo hondureño.